Vale, pues muy buenas tardes a todos. Supongo que lo primero es darles las gracias también a Alex y al grupo de la UOC por invitarnos al equipo de Wayfinding a participar en este webcast para la universidad, en el que creemos que, bueno, os vamos a contar un poco en qué consiste este proyecto en el que llevamos embarcados ya tres años, ¿vale? Y bueno, yo creo que a todo aquel amante de videojuegos le puede ser útil y también, y si no, por lo menos le puede resultar interesante todo lo que estamos trabajando y estamos haciendo, ¿vale? Mi nombre es Javier Cantón Ferrero, ahí tenéis mi Twitter y un correo electrónico del proyecto Wayfinding. Nosotros, yo actualmente trabajo en Madrid, ¿vale? Aunque parte y parte del equipo que trabaja en Wayfinding, pues está repartido, pues, tenemos a un chico en Seattle, en la oficina de Seattle, de la oficina de Plain Concept, que es para la empresa que es desde donde hemos nacido, ¿vale? Hay gente en la oficina de Madrid y hay gente en la oficina de Sevilla, de Plain Concept, ¿vale? Entre todos, bueno, pues, ya os digo, llevamos bastante tiempo, pues, luchando por este proyecto y creemos que es muy interesante y que seguramente os gustará. Bien, pues, un poco cuando pregunté qué tipo de charlas queréis recibir, pues, me comenté un poco de introducción porque seguramente algunos de ustedes ya os pillaba, os podía pillar un poco despistado de que no conocíais el proyecto o no lo habéis visto, no lo habéis escuchado nunca, etc. Vale, pues, nosotros comenzamos dentro de Plain Concept una especie de departamento que era de I más D más I y nos ponían con las cosas así más diferentes, ¿no? A lo mejor que se hicieron cosas con Kinect, con ese tipo de cosas. Plain Concept es una empresa que hace muchos, o sea, crea muchos, tiene muchos proyectos con Microsoft, tanto a nivel de España como en la sede de Seattle que tiene con Microsoft Corp. Y, bueno, una de las plataformas que Microsoft estaba lanzando era Windows Phone, ¿vale? Windows Phone 7, en aquel entonces. Bueno, pues, el equipo en ese momento lo que hizo fue desarrollar un juego para el lanzamiento de Windows Phone 7. Ese juego se llamó Vibe Brain. No sé si alguno que tenga un Windows Phone pues lo conoce, ¿vale? Pero es la primera versión en la que se lanzó en 2010. Y, bueno, la verdad es que el juego pues gustó mucho dentro de... Era una plataforma en la que al inicio no había muchos juegos, entonces resultaba bastante interesante. Era un Tower Defense. Ya habían triunfado muchos juegos de tipo Tower Defense en otras plataformas como Android, ¿vale? Con el Robodefender. Y en este caso tenía también la temática zombie. Entonces, pues, en otro Tower Defense en tres dimensiones, zombie, con varios escenarios, etcétera. Estuvimos trabajando en optimizar este juego y demás. Y, finalmente, lo que hicimos fue desarrollar, o lo que intentamos decir, bueno, si este juego está funcionando en Windows Phone, ¿por qué nos cogemos y nos llevamos este código o hacemos el mismo juego para otras plataformas como Android y como iOS? ¿Vale? En ese momento es cuando se ocurrió la idea un poco de, bueno, intentar tirar una cosa más genérica porque la primera versión se hizo con XNA y con XNA, ¿vale? Y, bueno, de ahí salió la idea un poco de crear un motor para móviles multiplataformas. Seguramente cada uno tendrá vuestra... Tendréis vuestra experiencia en el mundo de los videojuegos, en el mundo de los motores, y conoceréis que existen una serie de motores muy populares, como son ahora, por ejemplo, UDK, o el CryEngine ahora ha sacado su versión Indie, o la gente de Unity, ¿vale? Que tienen un montón de motores, pero nosotros lo que nos dimos cuenta fue de que, o por lo menos nuestra percepción en aquel entonces, fue de que ninguno de estos motores soportaba las plataformas que queríamos trabajar, o sea, que era Android y iOS, pero que también era Windows Phone, ¿vale? Con el que inicialmente arrancamos el juego, y como era una plataforma muy nueva, pues aún no lo soportaban ninguno de estos motores. Y además, pues bueno, porque la mayoría de estos motores, pues bueno, Unity es un proyecto de hace nueve o diez años, que era bastante nuevo comparado con el resto de motores famosos que hay en el mercado, como Unreal o CryEngine, pero bueno, que ya también tenía sus añillos, y hace diez años, pues lo más importante no era el sector mobile, ¿no? O los móviles y tal, los videojuegos móviles, no era lo más importante. UDK, por ejemplo, es un proyecto de unos 19, 20 años, o sea, el Unreal Engine, y bueno, pues pasaba un poco lo mismo, que cuando salió ese motor, pues se centró en plataforma PC y en consolas, y Unity, por ejemplo, pues cuando salió era un motor para crear juegos en Flash, lo evolucionó y llegó a PC con diferentes plataformas, consolas, y por último, pues bueno, pues estaba incorporando todo el tema de mobile, de plataformas mobile. Y en cierto modo, pues al intentar abarcar tanto de estos motores, pues bueno, encontrábamos ciertas carencias en el mundo de los móviles, que muchas veces las de, vale, yo creo un juego, pero luego quiero tener una API común para todas las plataformas de In-App Portrait, porque es un problema específico del mundo mobile, o quiero tener una API común para hacer advertising, que es publicidad en móvil, y esa publicidad, pues quiero que pueda cambiarla por país, que sea dinámica. Quiero tener un sistema de analítica para, no sé si conocéis sistemas como Flurry, Locality, o alguno de estos que sirven para analizar, o sea, lo que un usuario hace cuando está utilizando su aplicación. Por ejemplo, cuántas veces llega a la pantalla de inicio, cuántas veces visita la pantalla de créditos, etcétera, etcétera. Vale, pues básicamente lo que buscábamos era un motor que fuera un poco más allá. En este tipo de motores, pues veíamos que se centraban en el desarrollo de videojuegos, pero no era el mayor foco, o sea, o no se enfocaban en el mundo mobile. El mundo mobile no hacía falta, a día de hoy todavía, tantos gráficos, tanta potencia gráfica, no se hacen shaders muy complejos, ni se utilizan técnicas muy complejas, porque los procesadores de los móviles todavía, la gran mayoría no tiene procesadores muy rápidos, ¿vale? Pero hay otro tipo de problemas para monetizar tus juegos que sí que son interesantes, que es el tema de analítica, in-app push-ups y tal. Y todo esto, con esos motores, pues era todo a base de plugin y a base de añadidos y tal, y era un poco más complicado. Entonces, dijimos, bueno, y aparte, como os he comentado, no soportaba ninguna de las plataformas Windows Phone, que es para la que inicialmente nació el juego en el que estábamos trabajando. Entonces, de ahí salió la opción de, bueno, ¿y por qué no creamos nuestro propio motor, ¿vale? Habíamos gente que en el equipo que teníamos experiencia en el mundo, en el sector de los videojuegos. Concretamente yo, por ejemplo, pues llevo siete años recibiendo el premio o el galardón de MVP en DirectX, ¿vale? Por Microsoft. También en el equipo, el chico que tenemos en Seattle, que es Vicente Cartas, también lleva como cuatro años recibiendo el título de MVP en DirectX. Y entonces, bueno, pues aprovechando todo este tipo de capacidades, pues dijimos, bueno, somos capaces, vamos a intentarlo. Y creamos un nuevo motor que se llama Wayfinding, con el que desarrollamos la versión 2 de este juego, que se llama Vive Brain, ¿vale? Y lo llamamos Vive Brain Apocalypse, ¿vale? Este es el aspecto visual de Vive Brain Apocalypse, de la segunda versión. Me han abierto aquí un chat directamente. ¿Vale? Esta es la primera versión de de Vive Brain, o sea, la primera versión, el aspecto visual de Vive Brain Apocalypse y antes de empezar en temática del motor, quería enseñaros un poco cuál fue la ventaja. ¿Vale? Estos datos son internos, pero bueno, creo que merece la pena librarlos para una charla técnica de estas características, ¿vale? Y esto fue la diferencia entre la primera implementación del juego en XNA y la segunda implementación del mismo juego, pero utilizando Wayfinding. Una vez que habíamos desarrollado Wayfinding, pues la estructura del juego era mucho más limpia, porque había gran parte que estaba ya escrita a nivel de motor, ¿vale? Por eso el número de líneas de códigos es menor, el número de ficheros, el número de clases, entonces mantener esto era mucho más fácil. Además, una de las ventajas añadidas es que toda esta nueva versión del juego funcionaba no solo en Windows Phone, como la primera versión que utilizaba XNA, sino esta segunda versión del juego funcionaba en iOS, en Android, en Windows 8, en más plataformas, ¿vale? En Kindlefire, por ejemplo, en el Store de Kindlefire estaba publicado, estaba publicado en más plataformas. Es más, en aquel entonces le hicimos un adaptador para Silverlight, Silverlight 5, y se sacó el juego para Silverlight 5 y podía jugar desde Facebook, ¿vale? Bien, pues, esto para nosotros fue un dato bastante interesante porque además cuando resolviamos un problema en el juego, por ejemplo, si resolviábamos de que los zombies andaban demasiado lento en tal parte del juego, pues ese código se resolvía a nivel de motor, o sea, a nivel de código en C-Sharp para Wave Engine, y eso automáticamente al compilarse para cada plataforma, el problema quedaba resuelto en cada una de las plataformas. Entonces nos resultaba interesante cómo podíamos minimizar con un equipo más pequeño, llegar a abarcar todas las plataformas. Todos hemos visto lo que ha pasado en los últimos años con Angry Birds, que ha salido para todas las plataformas, o Cap The Rock, pero básicamente dentro de la compañía Robbio, pues tienen a un equipo para cada una de las plataformas especializadas en Android, especializadas en iOS, especializadas en los diferentes lenguajes de programación, las diferentes APIs, unos con OpenGL, otros con DirectX, las primeras versiones de Windows Phone eran con XNA, con XNA. Entonces, nosotros con Wave Engine intentábamos un poco resolver ese problema para que estudios indies, estudios pequeños, puedan llegar a muchas más plataformas. ¿Vale? Cuando tú ves esta gráfica, pues te planteas y dices, bueno, pues sí que algún Windows Phone sí que se está vendiendo, aunque en España no lo veamos tanto, pero parece que en algún sitio sí que se están vendiendo Windows Phone. ¿Vale? Y tenemos una cifra ya de cerca de prácticamente el millón y medio de descargas, y ya son unas cifras bastante aceptables incluso para juegos en plataformas masivas como Android o iOS, un juego con un millón y medio de descargas, en el último año tiene un millón de descargas, pues realmente sí que parece que está funcionando. Ya os digo, esto solo es en Windows Phone. Es cierto que en Windows Phone es donde más descargas tiene, porque en los otros markets era mucho más complicado subir tan arriba, porque hacía falta un poco más de marketing y tal, pero bueno, para este juego básicamente es como si lo hubiese hecho un estudio indie sin marketing ninguno, simplemente ponerlo en el Store y ver a ver si la gente se lo descarga. Y como os comento, pues en Windows Phone funciona con publicidad ahora mismo, es gratuito y tiene el millón y medio de descargas. ¿Vale? Vale, entonces, bueno, para crearnos, trabajar en WebAging, una de las... cuando ya vimos todo esto, que empezaba a funcionar y tal, pues empezamos a ver y analizar el porqué. Era un proyecto interesante para continuarlo con entidad propia, no solo para usarlo para los juegos que estábamos haciendo o para cualquier otra cosa. Y bueno, aquí veis un poco la evolución a nivel mobile. En los próximos años, una estimación de... bueno, agencias de este tipo hacen un montón, de IDC en este caso, ¿vale? Es la fuente. Y como veis, ahora mismo la estimación es que hay unos 6.000 millones de habitantes en el planeta, en la Tierra, y que para el año que viene, para 2014, llegaremos al... no, o sea, hay 6.000 millones de habitantes en el planeta, ¿vale? Y para el año que viene llegaremos a los 1.000 millones de dispositivos datos o de smartphones en manos de cualquier persona. Entonces, ahora os cuenta que ahora pues podemos coger, poner un juego en un market de este tipo y llegar a esos 1.700 millones de personas. Si lo hacíamos solo con XNA para Windows Phone o con Java o con alguna plataforma o directamente en alguno de las plataformas, pues solo abarcábamos un trozo. Entonces, ya estaba la decisión de decir, vale, ¿y qué lo hacemos? ¿Para iPhone? Porque iPhone es el que tiene el mercado y tiene más gente. Y dice, no, pero Android tiene más mercado, porque tiene más móviles. Sí, pero siempre hay gráficas y estadísticas que te dicen, sí, pero los usuarios que tiene iOS son los usuarios que suelen comprar aplicaciones y suelen gastar dinero en aplicaciones. Entonces, ahí ya está el dilema y, bueno, pues lo hacemos para iOS, lo hacemos para Android, lo hacemos para Windows Phone, sí, porque Windows Phone en 2015 tendrá muchísimos usuarios, que era otra de las gráficas que había por ahí. Y dices tú, bueno, nos planteamos, hacemos un juego e intentamos abarcar todas las plataformas móviles. Entonces, ¿por qué quedarnos con un trozo o una parcela cuando podemos llegar a todas? ¿Vale? Incluso plataformas móviles que cuando empezamos a desarrollar los juegos no existían. Por ejemplo, la plataforma Windows 8 no se había lanzado todavía. Windows 8 o tablets me refiero, para los arpes y demás. Y se lanzó la plataforma y el juego, que se desarrolló durante seis meses, a día de hoy está corriendo en la Store de Windows 8. ¿Vale? O sea, que está corriendo en una plataforma para la que cuando se hizo el juego no existía. Esa es un poco la mentalidad que tenemos y la idea de seguir avanzando en el número de plataformas que vamos a ir soportando. ¿Vale? ¿Primeros pasos sobre Wave Engine? Pues bueno, lo primero, ¿qué es Wave Engine? Wave Engine, como ya os he comentado, es un motor para desarrollar el videojuego. Un motor, la diferencia entre motor y directamente trabajar con XNA, con DirectX o con OpenGL, es esa de que estás a un nivel un poco más alto. Es como que te preocupas un poco de... no te preocupas ya tanto a tan bajo nivel o no tienes tanto control a tan bajo nivel. O sea, sueles tener control a bajo nivel, pero sueles preocuparte menos de que haya bajo nivel. Lo que te preocupa es hacer tu juego y preocuparte de... yo creo que aquí salga un zombie, avance, haga esto, tenga una inteligencia artificial que te diga que tiene que atacar de esta manera o de la otra. Pero bueno, ya si los polígonos se pintan de una forma, si los triángulos se pintan de otra, si a la tarjeta gráfica las texturas se le pasan de una o de otra forma, bueno, yo creo que un poco me lo resuelva la plataforma y quiero centrarme en el juego. Muchas veces conocemos mucha gente que son muy buenos haciendo en APIs como OpenGL, DirectX o XNA o alguna de estas. Son muy, muy, muy buenos técnicamente, pero los juegos que hacen no son muy buenos porque lo que les gusta es optimizar todo el código, etcétera, etcétera, y a lo mejor no son muy buenos ideando nuevos juegos, etcétera, ¿vale? Bueno, pues como os comentaba, es un motor que está basado en una arquitectura llamada Component Basis Game Engine, que ahora pasaremos a comentar. Es un motor 2D y 3D. Una de las cosas que vimos es que en el mundo mobile, pues la mayoría de los juegos actuales eran 2D, pero que se premiaba cada vez más el que un juego estuviera en tres dimensiones, de manera que sabíamos que si queríamos apostar por el futuro, pues tenía que ser un motor que permitiera 3D. El lenguaje de desarrollo es C Sharp en todas las plataformas, es decir, tú escribes el código en C Sharp, básicamente lo escribes dentro de una DLL, y luego ese código se compila para todas las plataformas que están disponibles. Para las plataformas actuales, pues son, bueno, luego las vamos a repasar, pero básicamente son Android, iOS, Windows, que es la plataforma sobre la que se desarrolla, Windows Phone y Windows Store, que es Windows 8, ¿vale? Luego, más adelante, pues comento que estamos trabajando también en nuevas plataformas. ¿Qué necesitamos para empezar a trabajar con Web Engine? Bueno, pues simplemente tener algunos conocimientos de C Sharp, si ya tienes experiencia previa en XNA, pues la verdad es que vendrán muy bien, porque muchos de los que estamos trabajando en el motor, pues venimos de trabajar mucho con XNA y hacer muchos proyectos con XNA, y por lo tanto, quiera o no quiera, hay partes de la API que están inspiradas en XNA, por lo tanto, yo creo que todos esos conocimientos vendrán bien. Soportamos que puedas trabajar desde Visual Studio o desde el Samarin Studio, porque para plataformas iOS y Android utilizamos los compiladores de Samarin, ¿vale? Actualmente no tenemos plantillas para el Samarin Studio, aunque estamos trabajando en ello, ¿vale? Y bueno, si alguien no lo tiene aún y quiere probarlo, pues bueno, la página principal del proyecto es www.waveengine.net, ¿vale? Ahí es donde podéis encontrar toda la información sobre lo que os voy a hablar ahora, y el instalador, etcétera, etcétera. El proyecto es totalmente gratuito, es una de las grandes, no sé, de las diferencias o las grandes ventajas que plantea, que en cierto modo no os pedimos que nos paguéis algo por probar la tecnología, simplemente probarla y simplemente pues darnos feedback, y lo que buscamos nosotros es que crecer, crear una comunidad, que esa comunidad crezca, y simplemente pues mejorar también el motor, porque nosotros a día de hoy, pues, Waveengine para la compañía en la que trabajamos es un proyecto rentable, tenemos varios proyectos abiertos con este motor, ¿qué hacemos para compañías americanas o qué hacemos para compañías de aquí de España? Sí, hay alguien que ha hecho una pregunta. que Samarine, ¿es necesario Samarine para compilar en Android o en iOS? Sí, como he comentado, las plataformas Android y iOS utilizamos los compiladores de Samarine, ¿vale? Vale, aunque bueno, eso también luego os puedo dar un poco más de información en todas las cosas nuevas que podemos estar trabajando y que es un poco en primicia, ¿vale? Bueno, voy a continuar porque hay muchas slides y, bueno, quiero avanzar. Multiplataforma, como os he comentado, las plataformas más importantes del mercado, en el mundo mobile son estas, nosotros estamos trabajando en ampliar más plataformas, estamos trabajando, tenemos pensado, pues, la próxima versión estable de Waveengine, que la sacaremos posiblemente a final de mes, no puedo decir mucho más, pues, plataformas en las que van a ir incluidas en esa versión ya es Windows Phone 8, la versión nativa, que ya no funciona con XNA, sino que directamente utiliza DirectX, ¿vale? DirectX 11, y también vamos a incluir la plataforma para final de mes, vamos a incluir la plataforma Ouya, que es la consola esta que ahí sacaron en un Kickstarter, que funciona con Android, pues, se ha hecho el adaptador en el que nos conectamos contra la API Dynast Purchase de la plataforma y contra el Gamepad que tiene la consola y el panel táctil que tiene para poder crear tus juegos en la consola y, bueno, que tú haces el juego en Windows y automáticamente luego lo vas a poder exportar y lo vas a poder poner en Ouya. Más plataformas en las que estamos trabajando y que posiblemente saquemos después de esto, bueno, pues, estamos trabajando en plataformas que nos ha pedido la comunidad como en Mac, en Linux, bueno, en algunas más plataformas, estas son, se sabe que es público que estamos trabajando en ellas o es público que estamos trabajando en ellas, pero bueno, simplemente para que también lo sepáis de que a día de hoy los juegos que hagáis, pues, posiblemente no funcionen en Mac, pero, posiblemente, pues, dentro de unos meses, pues, el mismo código que ya habráis desarrollado en WaveFinging, pues, funcionará en Mac porque habremos sacado el adaptador para Mac, ¿vale? Bien, desarrollo. Ah, bueno, pues, aquí una de las cosas es, al principio, cuando nos pusimos a crear el motor, a la idea de, a la hora de disponernos con la arquitectura, nosotros tenemos conocimiento, en mi caso, yo fui uno de los culpables un poco de la arquitectura de Wave y tengo experiencia, o sea, vengo de muchos años en el mundo de los videojuegos, yo me he intentado hacer juegos desde los 14 años, a día de hoy tengo 29 años y, bueno, conozco muchos motores, en este caso concreto, el gráfico que estáis viendo es el UML, por llamarlo de alguna forma, de, o un diagrama de referencias o relaciones del motor llamado Ehrlich, que es un motor gratuito, es muy ligero, que funciona en OpenGL, ¿vale? Hay otro tipo de motores como Ogre, que son más antiguos, como Ziffer, como, no sé, hay un montón de motores, ¿vale? Que existen anteriores y que utilizan la arquitectura que se utilizaba anteriormente, que es una arquitectura basada en jerarquía. ¿Cuál es el problema de la jerarquía o los problemas que planteaba esto? Porque normalmente, antiguamente, cuando creaban motores como ID Software, que creaban motores de Quay o de Doom, etc., etc., tenías un motor, o el motor Source de Half-Life, etc., pues tienes un motor que está pensado para hacer un estilo de juego, como en este caso un juego en primera persona, un FPS, o un juego de coche, o un juego de fútbol, por ejemplo, la gente que hace FIFA, o ese tipo de cosas, esos motores están pensados para un tipo de juego, de manera que si tú utilizas ese motor, puedes hacer ese tipo de juego. Muchas veces salían muchos mods con un Source de juegos, y la mayoría de esos juegos eran todos tipo Half-Life, ¿vale? Eran juegos muy similares al Half-Life. Eso es un poco lo que obligaba la arquitectura antigua a basar en jerarquía. No significa que estemos en contra de la jerarquía de clases, porque esto básicamente es como una jerarquía de clases. No es eso, simplemente que ha nacido una nueva arquitectura que se utiliza en el mundo empresarial para otro tipo de software, pero en el mundo de los videojuegos también se está empezando a introducir. Desde 2002, en 2002 fue la primera vez que alguien en el GDC habló sobre esta arquitectura, que es la de Component Basic Engine, ¿vale? Y a diferencia de la arquitectura basada en jerarquía, los problemas que tenía esta arquitectura, la basada en jerarquía, es que tú planteabas una jerarquía que era válida para un tipo de juego, pero cuando querías hacer otro tipo de juego, al menos un juego que era 3D, pero querías hacer un tipo de juego que era 2D y no te servía la jerarquía que habías creado. O tenías un tipo de juego, como en este caso os digo, y tenías al menos una jerarquía que era objeto desconocido, luego objeto movible, de ahí tiraban vehículos, luego de vehículos tal cosa, y decías, vale, ¿y ahora qué quiero hacer? Que mi motor es soporte física. Y ahora decías, vale, ¿a qué altura del árbol meto la parte de física, el código que ejecuta el motor de física? Vale, pues si lo pongo aquí, el problema es que todo lo que haya por encima no tiene física. Y entonces al final eso provoca, o lo que comentan siempre que provoca, es el antipatrón block, que es algo, una funcionalidad que empieza a subir, a subir en la jerarquía, que cada vez va hacia la raíz de la jerarquía. ¿Qué es lo que pasa? Que el objeto desconocido, ¿vale?, que tenéis aquí de Ehrlich, pues es un objeto bastante pesado, un objeto que tiene muchísimos métodos, que según el objeto que lo extienda, pues tiene un montón de métodos o de funciones que no tienen implementación, pues si los invoca, está el método, pero si los invoca te dice, no, este método no está implementado para este objeto, etcétera, etcétera. Entonces cuando le das a, por ejemplo, el Visual Studio, punto, objeto, punto, te salen muchísimos métodos, muchísimos parámetros que pueden tener un valor o no según el tipo de objeto que sea. Con esto ustedes diré, bueno, pues puedes trabajar con interfaces, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final siempre provocaba que la interfaz simplemente lo que hace es que te limpia visualmente con lo que tú estás trabajando. Pero el objeto que tú tienes, cuando tú heredas de un objeto, que hereda de un objeto, que hereda de un objeto, que hereda de un objeto, no sé si, por ejemplo, alguno trabaja con VWPF y ha decompilado código en VWPF y ha ido hacia arriba en la jerarquía, por ejemplo, de un botón en VWPF, pues en VWPF cuando tú vas hacia arriba empiezas a ver el dependency property, dependency OSG, empiezas a ver todas las clases que hay por encima y puede que el objeto botón, ¿vale? Por decirlo, una instancia de botón, pues puede que esa instancia, sí, hay muchas interfaces en medio que te limpian para que tú no veas todos los métodos que hay, pero realmente el objeto es un objeto que puede tener perfectamente 400 métodos, un objeto muy pesado, ¿vale? Pues en este tipo de arquitectura pasa ese tipo de cosas. ¿Cómo intentamos resolver eso? Pues bueno, la forma de resolverlo es con una arquitectura, como os he comentado, que se llama Component Basic in English, que se basa en la agregación, ¿vale? Yo siempre, para explicar este tipo de arquitectura, pongo el símil con los elementos, con los Legos, ¿vale? Todos conocemos las piezas de Lego, los mecanos, este tipo de juguetes de niños, ¿vale? Y bueno, pues para que lo entendáis un poco, voy a ir dando una serie de conceptos en los que se basa este tipo de arquitectura, ¿vale? Y en los que se basa Wave Finning. Wave Finning a muy alto nivel tiene el concepto de escena. Escena es algo que puede ser 2D o 3D y que básicamente tiene una serie de elementos dentro. Es como la caja donde el niño guardaba todas las piezas que creaba. Si creaba un coche, pues lo guardaba dentro de la caja. Si creaba una caja, lo ponía dentro de la caja. Si creaba un avión, lo creaba dentro. Imaginaros en vuestro juego, cuando queréis hacer un juego, pues la definición que un niño pequeño daría de vuestro juego. Quiero hacer un, yo qué sé, el juego del POM. Vale, pues el juego del POM, un niño pequeño te diría, vale, pues está una pala, la otra pala, una pelota, un marcador y ya está. Y, o sea, esos 3 elementos son todos los elementos de tu juego. Bueno, pues eso es lo que estaría dentro de la escena, ¿vale? Si bajamos un poco los conceptos, el siguiente concepto es el de entidades, ¿vale? ¿Qué es una entidad? Bueno, pues una entidad es aquello que tú cogías y creabas con piezas de Lego, las juntabas y aquellas piezas al juntarlas formaban algo, ¿vale? Y podía ser cualquier cosa, es decir, una pieza la podías utilizar tanto para crear un coche como para crear un avión. No era algo rígido, por decirlo de alguna manera. No es, si tengo que crear un avión tengo que heredar de esta clase o si tengo que crear un coche tengo que heredar de esta clase, ¿no? Sino que eso se hace por composición, por composición de piezas, ¿vale? Aquí veis un gráfico un poco de cómo funciona esta arquitectura. O sea, esto ya os digo, al que no haya visto este tipo de arquitectura le puede chocar al principio, pero es muy, muy interesante y todo el que quiera ampliar conocimiento, pues bueno, que luego me ponga un tweak o me escriba un correo o lo que sea y le puedo pasar mucha más información porque es bastante interesante, ¿vale? Bueno, como veis aquí, a la hora de tú crear los elementos de tu juego, tú tienes ahí por ejemplo un alien, el player, que es el jugador, un target, una granada, ¿vale? ¿Cómo se crean estos elementos? Pues tú lo que haces es que tienes como una especie de piezas de Lego, ¿vale? Y esas piezas de Lego, en este caso serían como piezas de tipo posición, que son de color naranja, otras de tipo movement, de movimiento, piezas que se encargan de renderizar algo en pantalla, de dibujar algo en pantalla, piezas que son un script que el usuario ha escrito, piezas que apuntan, que significan el target al que tiene que seguir, otras piezas que son, que dan la capacidad de tener, de comportarse como un objeto físico, entonces tú lo que vas haciendo es como si fuera un panel de parcheo, tú lo que vas haciendo es coger piezas de esos tipos, juntarlas y crear cosas, ¿vale? Crear esas cosas que lo llamamos entidades, ¿vale? Bien, lo siguiente, o a más bajo nivel, dentro de esta arquitectura tenemos lo que son los componentes, que son las piezas de Lego, ¿vale? Los componentes los tenemos de tres tipos, están los componentes básicos, que son simplemente aquellos que almacenan información, ¿vale? Tenemos los componentes que son de tipo behavior, que son aquellos componentes que tienen un método update, y que por lo tanto en todos los ciclos de update se van ejecutando y van haciendo algo. Por ejemplo, un componente de inteligencia artificial será un componente de tipo behavior, ¿por qué? Porque necesita un método update en el que según, en la posición en la que esté el player, pues el enemigo que tenga ese behavior deberá decidir si esconderse detrás de una pared, si salir, si disparar, si recargar, qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Y luego hay otro tipo de componentes que los llamamos componentes drawballs, que son los componentes que tienen un método draw, un método de dibujado. Entonces, como veis, está separado de los componentes básicos, porque solo almacenan información, los componentes que tienen un método update y los componentes que tienen un método draw, ¿vale? Es como si a la hora de crear algo, lo vamos a crear a través de estas piezas. Y entonces es como si antes, cuando creábamos un videojuego y creábamos, por ejemplo, un alien, y decíamos, mira, esta es la nave enemiga. Vale, pues esto es lo que tiene, pues tiene una serie de, en la clase, me crea una clase que se llama alien, tiene una serie de propiedades, luego tiene un método update en el que digo cómo se mueve la nave, y luego tiene un método draw en el que digo cómo se dibuja. En este caso es como si creáramos esa clase por composición, como si tuviéramos un objeto entidad y a ese objeto entidad le metiéramos un componente que simplemente tiene almacenadas las propiedades de la clase, otro componente que es como si, que representa el método update y otro componente que representa el método draw, ¿vale? Y cada uno de esos componentes, pues se pueden, lo bueno es que se pueden poner y quitar y funcionan independiente, por decirlo así, que no es que funcionen justo con las propiedades que hay en una clase, sino que puedan funcionar en diferentes sitios, ¿vale? Luego lo vais a ver mucho más claro con el ejemplo. Otra cosa que tenemos son los Entity Managers. Los Entity Managers son a nivel de escena, cada escena pues tiene información de cuántas entidades hay, que básicamente son cuántos elementos hay en nuestro juego, el Render Manager que se encarga de renderizar la escena, el Behavior Manager que se encarga de actualizar todos los componentes de tipo dibujado, el Render Manager lo que hace es actualizar todos los componentes de tipo drawboard, de los componentes que cuando el Render Manager tiene que dibujar en pantalla, recorre todos los objetos de tipo dibujado y el resultado es lo que tú quieres pintar en pantalla. Y luego el Physics Manager que se encarga un poco de gestionar la física, ¿vale? Y actualizar todos los componentes de tipo física. Vale, el concepto de escena. Bueno, pues para que os hagáis una idea, tenemos la escena, dentro de la escena tenemos una serie de entidades que son los elementos de nuestro juego, ¿vale? En vez de crearnos clases, como os he dicho, serían entidades que se hacen por composición. Y ahora, a nivel de escena tenemos una cosa que es el Entity Manager. Y el Entity Manager lo que hace es, como antiguamente teníamos en los motores que básicamente había un árbol de escena. Y ese árbol de escena, pues representa la jerarquía de, por ejemplo, el Player. Y el Player tiene un arma, entonces el arma se mueve con el Player y va siguiendo al Player. Y luego el Alien, que es el malo, está montado en un coche y viene hacia ti. Si el Alien se baja del coche, pues tenemos por un lado el coche y por otro lado tenemos el Alien. ¿Vale? Están como por separado. Esto es lo que teníamos antes en los motores de videojuego, o sea, es lo que siempre se utilizaba. Pero eso es la definición lógica. Esta nueva arquitectura lo que hace es intentar separar la lógica de lo que luego es la pasada de render y lo que luego es la pasada de update. ¿Por qué? Porque los mayores problemas que había en los motores más antiguos, ¿vale? Era que cuando tú querías actualizar la escena o querías dibujar la escena, lo que tenías que hacer eran recorridos en un árbol. Y como todos sabéis, habréis estudiado en la carrera o, bueno, donde sea, seguramente habréis visto en Internet, en Paper y demás, los recorridos de árboles. Pues bueno, muchos algoritmos no son muy eficientes, muchos son recursivos. Si solo quieres recorrer o actualizar ciertos elementos, no puedes hacerlo. Por ejemplo, si queremos actualizar solo los elementos de física, tendríamos que hacer una pasada del árbol, recorrer todo el árbol y ver cuáles son los elementos que son físicos y actualizar solo esos elementos. A la hora de dibujar, pues tenemos un problema a la hora de intentar ordenar los elementos, porque tendríamos que ir metiendo, recorrer el árbol y metiendo todos esos objetos que queremos dibujar dentro de una especie de buffer y luego dibujarlos en orden de zeta o otro tipo de problemas que se planteaban cuando nos centrábamos en un árbol. Bueno, esta arquitectura sigue manteniendo la lógica de árbol o sigue manteniendo la representación que tú tengas tu escena en un árbol, pero para la pasada de render y la data de utiliza otra cosa. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, existe el Entity Manager. Dentro del Entity Manager hay una serie de entidades, hay un árbol de entidades y cada una de esas entidades se compone de una serie de componentes. Es como si creáramos una clase por composición, como os he dicho. ¿Vale? Esos componentes, pues bueno, tienes un componente que le da capacidad de que ese objeto tiene una posición, rotación y escala en el mundo 3D. Tienes otro componente que simplemente tiene la información de la malla que hay que dibujar. Tienes otro componente de tipo Collider, que representa la malla simplificada que se utiliza para las colisiones. Tienes otro componente que se encarga de animar ese modelo en tres dimensiones, si es un muñeco que está corriendo, etc., etc., y controlar las animaciones. Otro componente que se encarga de la física y otro que se encarga, que es el drawball, que es el que se encarga de dibujar algo en pantalla. Cada uno de estos componentes, o el número de componentes que puede tener una entidad, en cierto modo es ilimitado, aunque se recomienda que cuanto menos tengas mejor. Pero lo bueno es que puedes mezclar esas piezas para crear todo aquello que tú quieras. Bueno, y por otro lado tenemos el Behavior Manager, el Physics Manager y el Render Manager. ¿Cuál es la ventaja? Que nosotros lo que hacemos es, esos componentes se enlazan con el Behavior Manager, los que son de tipo, los que hay que actualizarlo en el ciclo update, los que se actualizan en el ciclo o en el hilo de física son los que se enlazan en el Physics Manager, y luego tenemos otro componente que se enlazan en el Render Manager. ¿Cuál es la ventaja? Que al tener los componentes diferenciados por tipo y poderlos tener en una lista, no en forma de árbol, a la hora de actualizarlo, pues incluso ya, incluso los móviles ya, todos los móviles modernos que están saliendo, tanto de Samsung como Nokia, etc., pues todos tienen múltiples cores, ¿vale? Entonces en un móvil, pues en un Samsung Galaxy, por ejemplo, S4, pues ya tienes hasta 4 o 8 cores. ¿Vale? Pues la versión que ha salido aquí en Europa creo que es de 4 cores, pues puedes ejecutar incluso 4 hilos al tiempo, ¿vale? Si cada core soporta un hilo virtual al tiempo, si cada core soporta más de un hilo, por ejemplo, 2 hilos al tiempo, puedes ejecutar mucho más. Entonces tener la información, por un lado, en forma de árbol, para las cosas que te puedan servir, y por otro lado, en forma de lista, es bastante interesante, ¿vale? Y nos ayuda a poder optimizar lo que es la pasada de dibujado y de actualizado. Vale. Esas son las arquitecturas que tenemos en WeFinging, y bueno, decir, vale, pero el problema es que con esas piezas, ¿qué hacemos? O sea, esas piezas hay que hacerlas, esas piezas que nos estás comentando. Vale, el motor, una de las cosas que tiene es que tiene una librería de componentes por defecto. Esa librería ya te da acceso a componentes de tipo animación 2D y 3D, componentes que son cámaras, sistemas de partículas, controles para crear botones, cosas en una interfaz de usuario, paneles, incluso la interfaz de usuario, los controles que hemos creado están basados un poco en nuestra experiencia con WeF. Entonces, pues tenemos los nombres son los mismos, tenemos el test blog, todos los componentes de este tipo, y tenemos los paneles que se utilizan en WeF, como el grid, tenemos el stack panel, el rough panel, todo este tipo de paneles que además tienen el sistema de layout que se utiliza en Windows 8 y en las plataformas con WeF, que es la parte de las pasadas de Measure y VRAM que tienen en el sistema de layout de Windows 8. Todo eso lo hemos implementado desde cero en esta nueva arquitectura y todo eso funciona en todas las plataformas que estamos diciendo. Es decir, funciona en Android, funciona en iOS y puedes utilizar parte de las cosas que sabes de WPF aquí. Una cosa muy, muy, muy interesante, pues que gran parte de esta librería de componentes lo que hicimos fue sacarla del motor, sacarla a un proyecto aparte para un poco decirle a los usuarios de, mira, pues todos estos componentes no están dentro de la DLL del motor. ¿Eso qué significa? Que si yo en una DLL aparte soy capaz de crear estos componentes, cualquier usuario puede ampliar esa lista de componentes con sus propios componentes que hagan cosas similares. Eso también nos facilita a nosotros para saber que muchas de las cosas que hacemos, pues a lo mejor tenemos propiedades o campos que son internas, o que son privados, etcétera, etcétera, y nosotros después decimos, no, nosotros queremos que todo lo que nosotros seamos capaces de hacer a nivel de componentes, los usuarios también sean capaces de hacer y que tengan toda la potencia de acceso a todo lo que nosotros también somos capaces de hacer. ¿Vale? Pues todos esos componentes los hemos liberado en G-Hub, en esa dirección que veis, y ahí está el código fuente de todos esos componentes, el código fuente que realmente estamos utilizando en el proyecto WaveThinking, es una de las DLLs del motor, de las 5 o 6 DLLs que tiene el motor, y bueno, el código fuente que escribimos y que llevamos 3 años escribiendo, pues parte de ese código fuente lo podéis ver ahí en G-Hub. Una de las cosas que también tiene, que es lo que antes he comentado, que nos parecía interesante, en un motor de estas características, un motor para mobile, era tener una serie de servicios. Los servicios, pues bueno, lo que intentan es, yo siempre pongo el ejemplo del input, en el que podemos meter el tema del acelerómetro. En los móviles, una de las cosas interesantes es el acelerómetro. El acelerómetro está en todos los dispositivos móviles que tenemos, pero cada móvil lo trata de una forma. Entonces, al final, si tú quieres escribir un código una vez y poder ejecutarlo en todas esas plataformas, pues necesitas una especie de traductor. Entonces, en otros motores que veíamos, pues a lo mejor te decían, vale, conéstate con la API que tú quieras, y en el código simplemente pone, si es Android, esto, si es iOS, esto, si es Windows Phone, esto. En Windows Phone, creo recordar que los valores en Windows Phone del acelerómetro iban entre menos uno y uno, vale, de X y Z, los valores en iOS van entre cero y uno, vale, y en Android van entre cero y max.value, vale, que max.value depende del dispositivo Android, como hay tantos tipos de Android, pues, por ejemplo, en el Kinder Fire, max.value es 50, aunque yo en el Kinder Fire nunca he visto que pase de 30, pero bueno, max.value es 50. Entonces, claro, si tú tienes que estar para manejar tu juego con el acelerómetro, tienes que estar poniendo un código para iOS, otro para Android y otro para eso, realmente no consigues la multiplataforma, no consigues simplificar los problemas. Entonces, nosotros damos una API de acelerómetro que va a ver los valores van entre cero y uno, y automáticamente luego se encarga de, según la plataforma que esté corriendo, el adaptador se encarga de interpolar ese rango de valores al rango de valores de la plataforma concreta, vale. Luego también tenemos un sistema, por ejemplo, de Task Scheduler para crear tareas en segundo plano. El típico problema de quiero cargar mi juego en un thread aparte, en un hilo aparte, y quiero estar mostrando una pantalla de loading que se va dibujando cosas y va pintando cosas, vale. Pues, de hecho, el mayor problema es que si trabajas con tecnología, como por ejemplo en Windows Phone, hay una cosa que tienen que los threads son seguros a la hora de hacer ese tipo de cosas y de cargar algo en la GPU desde un thread que no es el thread principal, eso en XNA, por ejemplo, estaba y lo tenían solventado, pero en otras plataformas como en iOS y en Android no. Entonces, cuando tú creas un thread tienes que decirle, bueno, pues este thread comparte el mismo contexto de la tarjeta gráfica que el thread principal y tienes que ir a una serie de parámetros, es engorroso, la forma de hacerlo en iOS, hacerlo en Android y según la plataforma. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es crear una API de Task que es muy parecida o está inspirada un poco en la API de Task de Microsoft, vale. En esa API de Task tienes lo típico de lanzar una Task que es un Action y luego haces un Continue With, y una vez que termine continúas con otra cosa, vale. Bueno, pues esa API lo bueno que tienes es que automáticamente por debajo ya es seguro en todas las plataformas. En OpenGL se encarga de compartir el contexto gráfico, en DirectX también, en XNA ya lo hacía, no hace falta, pero bueno, que por debajo un todo un poco como que tú te despreocupes de ese tipo de cosas. Las APIs de Inaspurchase, pues pasa un poco lo mismo. Las APIs de Inaspurchase según la plataforma se hacen de una forma o de otra, cada plataforma soporta, unas soportan suscripciones, otras no, unas soportan compras de un tipo, otras de otra. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es intentar crear una API común o unificada para todas las plataformas. Tú utilizas esa API y te despreocupa de cómo se hacen las Inaspurchase en Android, o cómo se hacen en Kindle Fire, o cómo se hacen en Ouya, o cómo se hacen en Windows 8 Store, es decir, en Surface, o en Windows Phone, o como sea, vale. Nosotros nos preocupamos de hacer eso por ti y tú te encargas de hacer eso, por ejemplo, el Storage. Bueno, pues tiene una serie de servicios que es lo que nosotros nos centramos en que todos esos servicios funcionen en cross-platform, en todas las plataformas móviles en las que estamos trabajando, ¿vale? A nivel de Tool, bueno, pues a nivel de Tool es lo que más tenemos que trabajar, es lo que más verde un poco lo tenemos en el proyecto y más esfuerzos queremos hacer en los próximos meses, ¿vale? Pero bueno, el motor está integrado con Visual Studio, hay plantillas para Visual Studio para trabajar, estamos trabajando en las plantillas de Samarín, tenemos un editor de assets, que básicamente los assets, pues depende de la plataforma, hay que darlos en un formato u otro, es decir, si tú tienes un vídeo en MP4 o tienes una textura en JPG o en PNG, ese PNG o ese JPG no funcionan en todas las plataformas. Hay unas plataformas, como sabréis, que tienen diferentes arquitecturas de hardware, que a lo mejor son Big Endian en vez de Little Endian, etcétera, etcétera, y entonces leen los bytes al revés y demás. Entonces nosotros hemos creado un formato propio para la mayoría de los assets con los que tú puedes trabajar en Webfinging, que es el WPK, Webfinging Package, ¿vale? Y este formato es un formato binario que tú lo que haces con esa herramienta es soltar las texturas de tu juego, los modelos de tu juego, en FBX, desde 3Studio, lo que sea, y esa herramienta te crea, le das a un botón y automáticamente te crea una carpeta para cada una de las plataformas, te crea una carpeta en la que vienen todos los assets transformados, todas esas texturas, transformadas, comprimidas, optimizadas para Android, transformadas, comprimidas, optimizadas para iOS. No sé si sabéis que según la plataforma, pues por ejemplo, la tarjeta gráfica de los iPhone y de los iPad, tienen unas gráficas que son PowerVR y tienen unos formatos de compresión por hardware, eso llaman, ¿cómo se llama? Bueno, bueno, tiene un formato de compresión por hardware que es el PRTC, ¿vale? El PRTC, pues si tú quieres que la descompresión se haga por hardware en esos dispositivos y por lo tanto vaya muy rápido, en vez de utilizar un JPG, la compresión de un JPG que se hace por CPU o la de un PNG, pues le metes ese tipo de compresión, de PRTC, y automáticamente el hardware del iPad es capaz, de la GPU del iPad es capaz de descomprimirlo y es muy rápido. Entonces los juegos tardan menos en cargar, etc. Los Android, pues la mayoría de los Android tienen en común que las gráficas soportan el formato ETC1, ¿vale? Y luego los dispositivos de Microsoft, como por ejemplo el Windows Phone o el Surface, soportan la compresión en DXT, ¿vale? De textura. Pues bueno, pues ese tipo de problemática y tal nosotros un poco la solucionamos, de manera que coges la herramienta, sueltas tu PNG, le das un botón y automáticamente sale comprimida para todas las plataformas, además puedes cambiar la resolución, puedes decir, bueno, pues esta textura quiero que salga más pequeña en Windows Phone, le puedes cambiar la escala, etc. Tenemos una herramienta que nos sirve también, que es el Project Converter, para convertir el proyecto a las diferentes plataformas, y luego, bueno, pues tenemos herramientas de tipo el Simple Browser, que sirve para ver ejemplos hechos con Wave y de los que tenéis todo el código fuente y podéis aprender mucho, ¿vale? Bueno, sigo avanzando. Una de las demos que se hizo con Wave es la demo de Easy, la demo le hicimos este año en febrero, ¿vale? Hay un vídeo por ahí, si os vais al canal de YouTube, luego cuando comparta mi pantalla os puedo enseñar si queréis el vídeo, pues veis como esa demo, que como veis ahí no es una demo simple en móvil, es una demo en 3D, una demo con sistemas de partículas, él solo tiene reflexión, se utiliza normal mapping para el personaje, tiene skinning animado, bueno, pues esa demo la tenemos corriendo en todas las plataformas del motor, en Windows Phone, en Windows 8, la tenemos corriendo en Android, en iPad, en Kinderfire, y cada plataforma nueva en la que estamos trabajando, pues siempre probamos que todo esto, que todas estas demos que hacemos, pues que funcione, ¿vale? Luego si queréis os enseño un poco más, o si os conectáis al canal de YouTube de Wave, pues podréis ver los vídeos en cada una de las plataformas corriendo, ¿vale? Y bueno, la página, como os he dicho, es webfingin.net, ahí podéis encontrar todo lo que necesitáis para empezar a trabajar con el proyecto, como os he dicho, es totalmente gratis, lo que es empezar a trabajar y hacer cosas, no hay ningún problema, ¿vale? Luego tiene, según la plataforma sobre la que quieras trabajar, si solo es en Windows Phone o en Windows 8, totalmente todo gratis, sin embargo, si es en iOS o en Android, necesitas acceder a lo que son los compiladores de... o sea, necesitas comprar los compiladores de Samarit, de iOS y de Android. Para licencia para estudiantes, que creo que está en 99 dólares, pero también hay una versión gratuita, con la que podéis probar directamente en vuestros iPhone y en vuestros Android, que lo único que os pasa es que os crea build que solo duran 24 horas, es decir, podéis desplegar una aplicación en vuestro Android, pero solo está disponible durante 24 horas, 24 horas, no te deja arrancar la aplicación, ¿vale? Y el precio profesional o un poco más profesional Indy que tiene son de... creo que son 300 dólares, ¿vale? Aunque, bueno, una de las cosas en las que estamos trabajando, estamos en negociaciones con Samarit y estamos intentando, pues, poder vender desde la página de Webfishing esas licencias de Samarit, de los compiladores y que incluso intentar sacar una oferta, o sea, que los compiladores podamos vender los más baratos nosotros para los desarrolladores que quieran utilizar Webfishing desde nuestra página. Más o menos está muy avanzado ese tema, pero no os puedo contar mucho más, pero bueno, sí deciros que estamos trabajando en ello y que posiblemente, pues, podéis conseguir esos compiladores directamente desde nuestra página en un futuro, incluso a un precio mucho más asequible, incluso de la página original, ¿vale? Y bueno, este es el final. Ahora lo que voy a hacer es compartir mi escritorio, ¿vale? Y vamos a empezar un poco, pues, a ver esas herramientas de las que os comentaba. ¿Veis mi escritorio? Que alguien me diga que me confirme que funciona. Se ve, se ve, perfecto. Vale, pues, bien, pues, una de las cosas que yo os recomiendo es que os vayáis a la página del proyecto, como os he dicho, webfishing.net y ahí, pues, bueno, una de... Ahí tenéis información de todo lo que estamos trabajando. Hay una serie de foros, ¿vale? Donde podemos, donde, o sea, trabajamos con los desarrolladores que están utilizando en este momento un Answer Hub, un sistema para dar feedback en el que la gente, pues, pide qué le gustaría que tuviera webfishing en el futuro. Como, por ejemplo, si lo ordenamos por importancia, pues, bueno, la gente, pues, está pidiendo que hagamos más documentación, más eventos como este que estamos haciendo para la web en el que explicamos un poco una introducción y eventos, más eventos que haremos. También estamos trabajando con universidades y hay alguna universidad, ¿vale?, en la que ya estamos trabajando, por ejemplo, se va a crear un Máster este año, el primer Máster que se da de videojuegos en la Universidad de Sevilla, en el que tenemos un equipo, como os he dicho, parte del equipo que trabaja está allí y el Máster oficial de la Universidad de Sevilla de videojuegos va a utilizar Unity para ese Máster y el equipo que trabaja en webfishing, pues, va a dar, creo que entre 70 y 80 horas de clases lectivas en ese Máster. Entonces, bueno, pues, también, aparte de esa universidad, pues, estamos hablando con otros Másteres y de otras universidades para intentar también llevar esta tecnología a esos Másteres. La gente, como veis, pues, está pidiendo a gritos el por a Linux. No sé si, como os he dicho, está planeado y empezaremos a hacerlo, bueno, el de Linux no está empezado, el de Maxi empezaremos a hacerlo posiblemente en octubre, ¿vale?, pero ya lo tenemos más o menos planeado. Y, bueno, más cosas en las que la gente va votando y va poniendo sus opiniones. Lo más interesante aquí, o una de las cosas más interesantes, iros a la parte de Ingin y a la parte de Hanson Lab, ¿vale? Esto es un foro en WordPress, un blog en WordPress que diga, en el que tenemos una serie de tutoriales, el último tutorial que se publicó, como veis aquí, es un tutorial para cómo crear un juego que podríamos llamarlo un must-do de estos, de los de si quieres hacer videojuegos, alguna vez has tenido que hacer un POM, ¿vale? Pues, bueno, pues es un juego en el que con Wii Finning explica paso a paso cómo hacer un POM, el tipo de juego que siempre, pues, para aprender es útil y cómo hacerlo con esta nueva arquitectura, ¿vale? Y la parte más importante, la parte de Download, donde podéis descargaros, como os he dicho, el instalador, ¿vale?, que es un instalador para Windows, tenemos un DMG para Mac, para la gente de Mac que los quiera probar, pues, bueno, estamos trabajando en la plataforma o a qué le funcione, pero bueno, para que la gente que desde Mac ahora mismo lo que puede hacer es programar con el Xamarin Studio y desplegar sobre el iOS o sobre el emulador de iOS, ¿vale? No puede abrir, no puede crear una ventana de Mac y que corra ahí el juego que esté trabajando, pero bueno, luego tenemos el Simple Browser, que es una herramienta que os recomiendo, os voy a enseñar, y una cosa muy interesante que tenemos aquí, que son las Nightly Build, que son, pues, todos los días, el trabajo que nosotros hacemos, un servidor lo compila y lo pone, entonces cuando algún usuario en el foro nos dice, oye, hay alguno ya que nos ha comentado, oye, tengo una entrega para mi empresa este viernes, y estoy haciendo una aplicación para Windows 8, me hace falta que se corrija esto, ¿cómo lo hacemos? y hemos visto que era una cosa factible y que nos venía bien en tiempos y que era un error que debíamos de corregir pronto, pues lo hemos corregido y como el usuario no podía esperarse hasta la fecha en la que sacáramos la nueva build, la nueva versión de Wave, ¿vale? Pues lo que se ha hecho es, oye, mira, esto lo hemos metido hoy, posiblemente la Nightly Build de esta noche, que es el servidor lo compila, lo sube a un sitio, en un zip, entonces tú te bajas el zip este, y son las DLL compiladas de la última versión que se ha hecho, que está en desarrollo, como la versión inestable, y pues la gente, pues la verdad es que lo agradece, porque así, pues de un día para otro, pues bueno, por lo menos puede salir del paso y seguir trabajando en su proyecto, y más para adelante, pues actualizarse a la versión estable, siguiente o lo que sea, ¿vale? Bueno, una de las cosas interesantes, como os he dicho, es el repositorio en GitHub, ¿vale? Lo tenéis aquí, y como veréis luego, pues tenéis el código fuente de muchísimas cosas hechas, ¿vale? Los componentes de UI, como os he comentado, pues bueno, pues aquí están todos los componentes de UI, y está el código fuente completo de todos esos componentes, ¿vale? A nivel de sistemas de partículas, pues veis sistemas de partículas en 2D, sistemas de partículas en 3D, es más, esto está de, por decirlo de alguna manera, demasiado actualizado, porque la versión estable que hay, si os bajáis el instalador, no soporta todavía, no tiene todavía este componente del sistema de partículas 2D, lo hemos metido posteriormente, y se adorará en la versión que vamos a sacar ahora a finales de septiembre, en la versión estable, ahora mismo está, como os digo, la inestable, lo podéis usar, podéis ver con fuente si utilizáis la Nightly Bill, ¿vale? Bueno, pues no me entretengo más, simplemente, pues aquel que quiera probarlo, pues que se baje el instalador, ya lo que voy a intentar es hacer una prueba rápida para que veáis lo fácil que es crear juegos con WaveFing, para Windows, para Windows 8, Windows Phone, para la plataforma, bueno, para Android y tal, como veis, nosotros, por lo menos, los usuarios con los que trabajamos, son gente que le gusta C Sharp, que lleva tiempo trabajando en C Sharp, que le gusta Visual Studio para trabajar y que quiere crear sus juegos y poder desplegarlos en todas las plataformas. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es arrancar el Visual Studio, ¿vale? Yo tengo aquí Visual Studio 2012, funciona ahora mismo en Visual Studio 2010-2012, estamos creando las plantillas para 2013 y adaptando cosas para Visual Studio 2013, aunque como todavía no ha salido, pues bueno, pues en cuanto esté disponible, la versión RTM, pues posiblemente y no esté la preview, pues lo sacaremos, ¿vale? Bien, pues si le damos aquí a Nuevo Proyecto, yo como ya tengo el instalador, o sea, yo ya me he instalado Wave Engine, pues tengo, entre todas las plantillas de Visual C Sharp, tengo una que se llama Wave Engine y dentro de estas plantillas pues tenemos para crear una librería o para crear un proyecto de motor, ¿vale? Pues aquí le doy a, voy a crear un demo, ¿vale? una demo básica, es decir que utilice esta plantilla de proyectos y en principio la versión que tengo yo en mi máquina es la versión inestable, entonces esperemos que no falle nada, pero bueno, si esto lo compilamos, la primera prueba que vamos a hacer es compilar a ver si funciona, vale, parece que funciona. Bien, pues bueno, como veis el proyecto se basa la solución, tiene como dos proyectos, tiene un proyecto que se llama Demo y otro que se llama Demo Project, ¿vale? Demo es como el launcher, el lanzador, aquel ejecutable que tira de una DLL que es Demo Project que es donde está mi código compartido entre todas las plataformas y que se encarga de arrancar un Excel en Windows y crear la ventana y lanzarla, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es código que depende de la plataforma y por lo tanto, pues bueno, no es que tenga mucho interés, ¿vale? Hay partes de la licencia, la única licencia de Waze lo único que te dice es que tienes que mantener el splash screen que sale al inicio, ¿vale? Entonces, bueno, pues tiene el código que hace eso, llama la adapter, crea a una resolución concreta, aquí podemos cambiar la resolución si queremos, eso sí, la resolución de la ventana que vamos a crear. Yo lo voy a dejar porque como por Live Meeting cuanto más pequeño mejor, pasemos las cosas, pues lo voy a dejar así. Y luego un fichero de proyecto que tiene una clase Game y una clase MyScene, ¿vale? Que es una escena básica que se pinta del color azul, este típico que se utilizaba en XNA, ¿vale? Pues en XNA, pues bueno, pues esto igual y automáticamente ya se crea la ventana y tú ya te olvidas de ese tipo de cosas. ¿Vale? Como os he comentado, todo se basa en entidades, entonces voy a coger y voy a crear una demo básica y lo típico que siempre te dicen es, bueno, voy a pintar un triángulo, vamos a ir un poco más allá y en esa demo básica voy a pintar un cubo, que es como, oh, un poco más complejo, ¿no? Pero ya digo, pensando en este sistema de entidades, entonces lo primero que me hace falta es una entidad, ¿vale? Que le voy a llamar cubo, voy a poner un nombre, ¿vale? Y a esa entidad lo que voy a hacer es añadirle componentes, ese cubo, yo creo que esté en tres dimensiones, por lo tanto me hace falta un componente de tipo transform 3D, ¿vale? Y ya automáticamente esa entidad tiene la capacidad de tener una posición, rotación y escala en el mundo. Como veis, además, la API tiene una cosa que es Fluent, que se utiliza Fluent Interface, que es lo de, que yo no estoy poniendo aquí cubo.addComponent, 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 sino que veréis que esto es una de las cosas que están metiendo en las últimas APIs que hace Microsoft y también las últimas APIs estas de inyección de código y cosas así, que es algo moderno que parece un poco que quedan las APIs más limpias. Entonces, todo ese tipo de conceptos las hemos metido en Wave. ¿Vale? Aquí alguien ha preguntado ¿cómo funcionan esos enlaces? ¿Es necesario estar registrado? No. ¿Qué enlaces no te funcionan? No es necesario estar registrado. Si te metes en WaveFinging y en la parte de Download puedes descargarte en principio todo el hecho. ¿Cuál no te funciona? Bueno, ya él ya lo preguntará y cuando lo pregunte pues le respondemos ¿cuál? Vale, voy a continuar. Pues, voy a crear un cubo entonces pues ya el motor puedes cargar un modelo desde el 3Studio pero ya el motor te da primitivas que puedes utilizar. Te voy a crear un cubo ¿vale? Tamaño por defecto y luego una de las cosas que me hace falta es que tenga un material que es una textura ahí material map voy a poner una textura por defecto ¿vale? Y por último me hace falta un componente de tipo renderizado un componente de aquellos que llamamos de tipo drawball que se encargaba que era útil para pintar y que lo que se encargaba simplemente de coger la entidad y pintar la entidad modelo rendereral ¿vale? Con eso como veis esto lo que he comentado de la app influente que queda muy limpio tú dices el cubo y tiene todos estos componentes añadidos o sea visualmente es muy fácil de ver eso A ver nos preguntan aquí otra vez ¿la Sniley Build? Sí, bueno con la Sniley Build te recomiendo que te bajes la versión la versión estable todas las demos que vamos a hacer funcionan en la versión estable ¿vale? que es la que viene con el instalador y te instala ya las plantillas y todo la Sniley Build lo único que son el conjunto de DLL con las que puedes machacar dentro de una librería dentro de las carpetas concretas de donde se ha instalado Wayfini para trabajar con la última versión concretamente esta semana pasada hemos estado portando de TFS 2010 a TFS 2012 porque internamente trabajamos con TFS y las Sniley Build concretamente las estamos todavía configurando hoy hemos terminado de configurar es más ahora mismo solo tenemos la Sniley Build de Windows pero una de las razones por las que hemos pasado a TFS 2012 es porque vamos a poder tener la Sniley Build de Windows 8 por ejemplo porque hasta que no tuvieras TFS 2012 no podías compilar en un servidor 2012 en Windows Server 2012 no podías compilar un proyecto de Metro o de Windows 8 ¿vale? entonces pues ya pronto pondremos en la web no solo la Sniley Build de Windows sino también la de Metro la de iOS la de Android y la de Windows Phone ¿vale? intenta bajarte el instalador te recomiendo usa el instalador ¿vale? bien pues como os comentaba ya tenemos la entidad cubo creada ¿vale? ahora lo que hay que hacer es añadirla al Entity Manager a aquel sitio donde se almacenaba el árbol de jerarquía y aquí en el Entity Manager pues yo lo voy a poner a nivel de raíz como al nivel más alto de aquí luego al cubo una de las cosas que puedes hacer es addChill y básicamente lo que hace es añadirle un hijo al cubo ¿vale? y de esa manera puedes crear una entidad y añadirla como hija a este cubo ¿vale? bueno ya tenemos el cubo lo siguiente que nos hace falta es crear una cámara para crear una cámara pues también hace falta una entidad con un montón de componentes hechos pero nosotros lo que hemos hecho es para simplificar esa tarea ciertas cámaras muy útiles pues lo que vamos a hacer hemos hecho es crear una especie de entidades prefabricadas ¿vale? entonces tú te creas aquí una cámara y tenemos una clase que se llama Free Camera que utiliza el patrón decorador y que esta cámara simplemente pues le dice el nombre y le dice la posición ¿vale? le digo la posición que es va a ser 0 2 4 y hacia donde tiene que mirar pues la cámara va a decir que mire hacia vector 3 0 ¿vale? eso recordará de XNA y de XNA por eso decía que que podías hacer eso si el transport 3D no te lo encuentro al principio porque tienes que añadir un using ¿vale? el transport 3D está en en framework graphic puede que esté en graphic no creo que está en framework mira si lo borro no pues está en graphic si está en graphic creo si borro este using graphic el transport 3D no me lo encuentran tú escribes transport 3D si lo escribes correctamente le das a control punto o te vienes aquí le das aquí pone usar o sea añadir el using wifingin.framework.graphy le das y automáticamente se añade arriba ¿vale? y es como que ya pues lo hace automáticamente pero lo que pasa es que siempre para hacer eso esto lo tengo cerrado ¿vale? y para hacer utilizo voy a hacerlo de esa forma le doy a control punto me sale el menú y le doy a intro entonces si lo hago rápido antes lo he hecho rápido así y automáticamente se añadió el using arriba y por eso no lo habéis visto ¿vale? pero bueno simplemente resolve la la referencia ok pues lo único que nos hace falta es añadir la cámara a la escena camera.ad no entity manager punto ad camera y añadimos esta cámara ¿vale? simplemente con este trozo de código tan simple ¿vale? ya tenemos una un cubo en pantalla con una textura por defecto que si no utilizas ninguna textura pues la textura que se le pone al cubo ¿vale? como veis es bastante simple ¿vale? Ale ¿me puede decir si se ve el cubo por lo menos? si, si se ve perfecto vale vale muy bien bien pues ya tenemos el cubo y ahora para que veáis como esta serie de componentes que tenemos aquí añadidas en esta entidad son dinámicos y tú puedes añadir y quitar componentes todos estos componentes si os fijáis se conectan entre ellos es decir el model renderer es un componente que se encarga de renderizar concretamente además el código fuente de este model renderer lo tenéis en G-Hub en G-Hub si nos vamos al proyecto de G-Hub component podéis ver concretamente el código de model renderer lo tenéis aquí y podéis ver el código interno de model renderer de cuál es el código que se está ejecutando para dibujar esto vale para todo aquel que quiera ampliar o modificar alguna cosa etcétera etcétera bueno pues el model renderer este se tiene que conectar tiene que por sí solo no sabe qué tiene que dibujar ni dónde ni con qué textura entonces este model renderer automáticamente se conecta con los componentes con el resto de componentes que hay dentro de la entidad para saber con el transport 3D para saber dónde tiene que dibujar para saber qué tiene que dibujar qué tiene que dibujar un cubo para saber con qué textura y con qué material que puede ser un shader de normal mapping o etcétera etcétera con qué material tiene que dibujarlo vale entonces todos esos componentes como que hablan entre ellos vale yo ahora además el orden da igual el orden de los componentes da igual porque internamente hay una serie de pasadas que se encargan de ir resolviendo las dependencias en iteraciones y que no hay ningún problema yo en cualquier punto puedo añadir un nuevo componente de tipo spinner para darle un comportamiento vale voy a añadir un componente de tipo spinner y a este componente le voy a decir que rote en todos los ejes de manera un poco caótica vale está cerrado y simplemente añadiendo esa línea si os fijáis yo tenía un cubo que se pintaba en pantalla pues si ahora ejecuto este trozo de código me arranca el proyecto y automáticamente el cubo está rotando tiene un comportamiento distinto imaginaros como lo fácil que es en este tipo de motores hacer juegos de tipo de inteligencia artificial o tipos de estrategia juegos en los que cada personaje tiene que tener un comportamiento pues tú tienes un personaje que está quieto y de repente pues puedes inyectarle un comportamiento de inteligencia artificial que es de tipo proteger una barrera proteger algo hablar con otros compañeros para que vayan a atacar al enemigo o lo que sea vale este componente spinner además es muy utilizado muchas veces para rotar un modelo y saber si se está viendo bien por todos los ángulos etcétera pero bueno ustedes diréis vale pero esto es muy bien porque tú me estás dando esta lista de componentes por defecto y claro hacer un cubo que rote pues bueno eso es un ejemplo bastante básico pero como se crean esos componentes es relativamente muy complicado crear esos componentes vale pues no lo que voy a hacer es enseñaros ahora como se crea un componente o un custom component vale pues básicamente esto habría que crearlo en un fichero aparte pero lo voy a crear aquí es una clase ya la vamos a llamar mybehavior vale y que vamos a hacer que extienda puede extender de component de behavior o de drawball voy a hacer que extienda de behavior para que tenga un método al day y yo simplemente quiero cambiar una propiedad por ejemplo que el cubo rote es decir que implemente esto y me dice vale pues esta clase es una clase abstracta y me está diciendo que implemente un método al day voy a crear un constructor vale le voy a poner un nombre ya tenemos el constructor y ahora bueno ya tengo mi clase mi behavior creado vale yo lo que voy a hacer ahora ya es añadirlo a los componentes que teníamos arriba lo puedo añadir en cualquier sitio el orden como os he dicho no importa entonces vamos a poner aquí mybehavior ya tengo la entidad ya está dentro el componente ya está dentro de la entidad ya lo que tenemos que hacer es comunicarlo con las otras entidades queremos hacer por ejemplo que el cubo rote entonces en este método al day queremos hacer que ese cubo rote para hacer que el cubo rote con quien tenemos a quien tenemos que decirle que rote porque por ejemplo el model render que es el que se encarga de renderizar el cubo él simplemente lo que hace es preguntarle al transport 3D es decir donde quiere que lo pinte y el transport 3D le dice en esta posición al modelo le dice que más ya tengo que pintar que vértices y que vértices tengo que pintar y lo otro que textura y con que material vale pues para conectar eso pues vamos a decir vale pero nos tenemos que conectar al transport 3D tenemos que conectar al transport 3D y al conectarnos al transport 3D vamos a modificar el campo de rotación del transport 3D voy a ponerle aquí transform voy a crear una propiedad que va a ser un puntero a otro de los componentes vale para conectarme a ese componente ¿cómo lo hago? bueno pues hay dos formas de hacerlo hay una forma que es sobre escribiendo que es manual que es sobre escribiendo el método ResolveDependency y el método DeleteDependency vale estos dos métodos lo que hacen es que cuando los componentes estos cuando tú creas la entidad hay varias pasadas la primera pasada lo que hace es que se crean todas las instancias y se meten dentro de la entidad luego lo que se hace es que se conectan todas las entidades entre ellas y esa conexión como unas dependen de otras y tal pues hay que hacerla en varias iteraciones porque tú has podido meter los componentes en el orden que no es vale entonces se conectan todos los componentes y luego en una tercera pasada lo que se hace es que se inicializan todos los componentes vale entonces en la pasada de conectarse los componentes se llaman este método de ResolveDependency y DeleteDependency se llama cuando tú si tú quieres por ejemplo añadir y quitar un componente en caliente es decir esto no solo es una definición estática sino tú luego durante el juego puedes decir oye pues esta entidad cubo ahora se va a transformar en otra cosa es más en ViveBrain por ejemplo cuando teníamos los personajes y de pronto el personaje que cambia de arma o cambia de ropa o ese tipo de cosas lo hacemos a base de quitar un componente de la textura y añadir el nuevo componente con la nueva textura y es dinámicamente entonces para eso hace falta el método DeleteDependency que lo que hace es cuando tú conectes y desconectes dinámicamente vale pues la conexión quiero conectar mi propiedad transform con el componente transform vale pues voy a coger y voy a hacer owner ¿owner qué es? pues owner es como si fuera el padre o el propietario de ese componente owner punto estamos hablando de la entidad entonces como este componente está añadido dentro de la entidad cubo el owner de MyBehaviour será ese cubo vale esa entidad y aquí le digo oye busca dentro de la entidad que me tiene vale busca un componente de tipo transport 3D si os fijáis se utilizan genéricos y se utilizan el tipo para buscar las entidades entonces dice busca un componente de tipo transport 3D y si esta igualación es igual a nulo es decir si no existe un componente de tipo transport 3D pues entonces lanza una excepción through through new exception null referent exception y puedes poner algo como transfer cannot be null vale el componente no puede ser nulo y aquí a la hora de desconectarlo pues simplemente lo que hace es que el puntero que apunta a esa entidad pues lo ponemos a nulo ¿por qué? porque el componente este MyBehaviour lo he podido quitar de una entidad y conectarlo contra otra entonces hace falta que se conecte contra la nueva entidad por lo tanto el puntero que antes apuntaba a la entidad antigua hay que desconectarlo ¿vale? esto como veis es un poco tedioso hacerlo en todos los componentes que vas a hacerlo y tal entonces utilizando gracias a que utilizamos C Sharp pues aprovechando el lenguaje y todas las capacidades del lenguaje esto mismo que acabamos de hacer de esta forma que es una forma un poco más tradicional se hace de manera totalmente automática si ponemos un atributo un custom atributo que se llama Required Component eso automáticamente por reflexión va a buscar dentro de la entidad padre un componente del tipo de la propiedad a la que le hayamos puesto ese custom atributo y automáticamente si no existe te va a decir el nombre del campo transform canon binull que no puede ser nulo o si existe lo va a conectar lo va a inyectar automáticamente es como los frameworks de IOC de inyección de dependencia pues una cosa así y eso lo hace automáticamente entonces lo resolvemos de esa manera una vez que ya está conectado ya tenemos el transport conectado pues directamente podemos acceder a las propiedades de ese transport por ejemplo la rotación y ponemos aquí rotación en LGI y ahora queremos que la rotación en LGI cambie y aplicarle un comportamiento o sea cambiar alguna de las propiedades de esa entidad en concreto del componente de transformación pues voy a basarlo una animación basada en el tiempo milisegundos y entre mil vale como veis ya tengo mi custom componente mi comportamiento es muy simple lo único que hago es cambiar la rotación de la I pero ya me despreocupo de cuando eso se tiene que dibujar y tal de eso ya se encargará el model render y si yo este código que acabo de hacer donde ya tengo mi componente aquí metido lo ejecuto vale y no me he equivocado en nada vale pues tenemos que ver nuestro cubo pero ahora con ese nuevo comportamiento que es el de que roten el eje I a una velocidad de un radian por segundo vale que es un poco el resultado de la operación que hemos hecho bien pues bueno ya hemos visto lo fácil que es crear un nuevo componente de lo que ya hemos hecho y utilizarlo en tu juego para hacer la lógica por ejemplo de las palas imaginaros que en vez de que rota aquí pues quiere decir mira pues cuando el wave services punto input ahí input punto acelerometer state el valor de la x el valor de la e de el valor de la x sea de tal rango que significa que tengo que inclinar la posición de la entidad entonces modifico el transporte y modifico la entidad o cuando en vez de con el acelerómetro pues con el touch o cuando con el keyboard si estamos en un pc o con el mouse vale pues básicamente eso es lo que al final con lo que más trabajáis creando behaviors en vuestros juegos vale para hacer una demo un poquito más visual voy a crear ahora o vamos a hacer una demo con física vale eso parece muy complejo pero vais a ver ahora lo fácil que es lo primero que voy a hacer es crear un suelo vale que va a ser otra entidad vale esa entidad voy a añadir los mismos componentes como estamos en tres dimensiones pues necesito un componente de tipo transfer 2D necesito un componente de tipo model vale ese modelo en este caso como lo voy a crear es un plano que es un suelo pues voy a decirle que me crea una primitiva de un plano vale yo estoy usando para todo primitivas en el plano pues le tengo que decir tengo un constructor por defecto pero yo le voy a decir venga pues utiliza vector3.app que es la normal del plano y luego el tamaño vale utiliza este tamaño bien lo siguiente que me hace falta es añadir con que material materials map a este le voy a poner un material especial porque no quiero ponerle una textura por defecto sino voy a ponerle un material un shader básico como el basicF de XNA pues aquí vamos a tener el basicMaterial que tiene un eliminación font etc etc y a este material le voy a poner uno de los constructores que tiene pues una textura con lightmap etc etc con un cubemapping etc etc y uno es el simple que utiliza color vale ya tenemos el color puesto y lo siguiente que voy a hacer es el último componente que me queda igual que abajo es el model renderer que se encarga de coger ese modelo y pintarlo vale aunque el modelo ahora es diferente lo vamos a añadir al entity manager vale ya lo tenemos añadido y al cubo para que no esté chocando con el plano lo que voy a hacer es cambiar la posición inicial no se cambie aquí no se cambie aquí position vector 3 y le voy a poner no se pues 0 4 0 vale para que esté un poco más arriba del plano el plano va a estar en el 0 pues este va a estar en el 0 4 0 vale lo compilo si no me he equivocado si yo ahora esto lo ejecuto también una cosa que nos he enseñado es que aquí hay una cosa que se llama free camera y free camera automáticamente ya tiene como os he dicho una entidad prefabricada que ya tiene control y esa free camera ya se puede manejar con touch con ratón y teclado etc ya podemos mover la cámara vale entonces yo le doy al play sale mi ventana me va a salir a la cámara no la he cambiado de sitio la cámara la vamos a poner aquí en el 8 12 vale le doy al play luego voy a salir y ahora si veo el cubo vale y el plano debajo el plano verde debajo vale con textura además como os he dicho con el ratón y teclado yo ya puedo rotar la cámara y moverme y cambiarla y ver si los elementos que estoy cargando en pantalla pues están bien de forma es una cámara muy típica que se suele utilizar para testear y entonces pues bueno tenemos una serie de cámaras free camera fixed camera bueno tenemos como 6 tipos de cámaras cámara tercera persona cámara en primera persona etc vale bien pues ya tenemos esto pero os he dicho que iba a ser una demo física y esto en principio no tiene física ¿cómo añadimos física 3D en WaveFingy? pues muy fácil simplemente al plano le tenemos que decir que ahora pues me hace falta una malla de colección más simple que para eso utilizamos el Box Collider en el que se le pone automáticamente según el modelo calcula una malla de colección en este caso utiliza un Box un Bonding Box ¿vale? si tenemos el Box Collider el Capsule Collider el Fere Collider ¿vale? y además nos hace falta añadir un componente que es el Rigibody 3D que le da comportamiento de física pero en este caso tenemos que indicarle que el plano es un suelo y por lo tanto no cae con gravedad de manera que ahí de manera que tengo que decirle que es kinematic es decir ese objeto es kinematic no le afecta a la física cuando yo le dé al Play no va a caer el plano ¿vale? se va a quedar como si fuera un objeto como si fuera un suelo o si fuera algo estático sin embargo el cubo sí que queremos que caiga por lo tanto hay que añadirle un componente Boss Collider y hay que añadirle otro componente de tipo Rigibody que en este caso pues no hace falta cambiarle ningún parámetro aquí tenéis por ejemplo parámetro de masa por defecto pesa un kilo entonces este objeto pesa 3 kilos porque quiero que sea más pesado que otros cubos etc. ¿vale? si yo esto le doy a compilar y lo ejecuto posiblemente por el retardo que os da el de este no lo veréis pero el cubo estaba arriba ha caído y ha chocado contra el plano ¿vale? si me acerco veréis que está colisionando con el plano puedo activar las líneas de depuración para que lo veáis mejor pero bueno en principio creo que podéis aunque no lo hayáis visto de en tipo real pero podéis intuir que ha pasado eso para hacerlo un poco más espectacular y ver un poco lo rápido que es crear una demo simple pues voy a crear más cubos con física como ya esta entidad está creada yo ya puedo crear como crearme una factoría que me devuelva esos objetos ¿vale? entonces voy a traer esto en un método que le voy a llamar crear cubos y aquí tengo ya mi factoría de cubos que me crea todos los cubos que yo quiera le tengo que poner un nombre distinto a cada cubo y cada cubo pues es un vector de posición para decirle que posición tiene que tener ¿vale? le pongo aquí un nombre aquí me vengo y le pongo position ¿vale? y esto que es lo que creaba los cubos lo voy a meter dentro de un bucle for ¿vale? me voy a crear bucle for le digo que va a tener por ejemplo voy a crear 10 cubos por ejemplo ¿vale? tengo que hacer estas dos llamadas crear cada cubo y meterlo y el cubo pues le voy a poner a cada cubo un nombre cubo más el nombre de la iteración que es lo típico y ahora voy a decir que cada cubo se cree tenga una posición distinta para hacer eso voy a utilizar las iteraciones voy a decir vale pues cada cubo ahí desplazándose hacia la derecha ¿vale? le voy a poner aquí que se vaya desplazando muy poquito porque cada cubo tiene un ancho de una unidad ¿vale? y además tiene que salir el primer cubo a una altura de cuatro unidades pero que luego cada uno de los dos cubos siguientes pues salga una unidad más alto salga un poco más arriba y luego pues en la zeta lo vamos a poner todo en el mismo sitio daros cuenta que creando ese cambio que acabo de hacer la demo que os voy a enseñar ahora es mucho más espectacular porque hay mucho más cubos y vais a ver cómo chocan entre ellos colisionan etc ¿vale? aquí os lo tengo a ver no sé cómo irá el retardo ¿vale? pero ahí veis cómo los cubos han caído han colisionado no sé a qué velocidad lo habréis visto si habéis llegado a ver alguna colisión pero bueno como veis puedo mover la cámara y puedo ver es más lo simple es que estos cubos tienen un comportamiento porque tienen un post collider pero imaginaros que decís bueno pues yo quiero utilizar voy a cambiar estos cubos por esfera pues daros cuenta que lo más fácil es muy fácil hacer eso para hacer eso simplemente tenemos que poner aquí esferes utilizar un esferes collider y a la hora de crear un cubo voy a crear una esfera que es una primitiva ¿vale? y automáticamente ahora todos los cubos que estaba creando ahora van a ser esferas y vais a ver cómo las esferas chocan entre ellas y se quedan rodando en el plano y veis cómo ¿vale? cómo van girando y cómo van a caerse del plano porque tienen un comportamiento físico ¿vale? esa ya va a caer y la última ¿vale? bueno pues como veis hacer crear una demo tan simple como esta bueno tan simple una demo con física con planos con cubos que es cierto no estoy metiendo texturas y modelos complejos pero bueno crear esta demo en 15 minutos pues posiblemente hacerla directamente en cualquier otro en cualquier otro API o hacerla por ejemplo directamente en XNA o hacerla en directo y que es como en GL pues llevaría mucho más tiempo y mucho más cómodo digo de lo que estáis viendo prácticamente todo el código es esto todo el código de eso que acabamos de hacer ¿vale? esto funciona tanto así en 3D como en 2D si queréis crear un juego 2D las entidades que creáis aquí pues son transport 2D en vez de transport 3D ¿vale? bueno pero una de las preguntas que ya habéis visto esta demo y a decir vale pues esto es muy bien pero esto funciona en Windows y ustedes nos han dicho que esto funcionaba en Android en iOS en Windows Phone en Windows 8 yo creo que era un juego para Windows 8 para las tablets de Surface de Microsoft pero esa tablet porque es un mercado que no está muy explotado pero el problema es que la API que da Microsoft es con DirectX hay que programar en C++ y realmente es muy complicado bueno pues esta demo que acabamos de hacer en Windows vais a ver lo fácil que es llevarosla a otra plataforma yo lo que voy a hacer ahora es el proyecto lo tengo aquí que se llama demo ¿vale? la carpeta de demo voy a abrir la herramienta que se llama Project Converted voy a seleccionar dentro del escritorio el proyecto que se llama demo dentro de demo voy a seleccionar el SLN ya tengo seleccionado el SLN le voy a decir vale pues quiero el proyecto para Windows Phone y para Windows 8 que eso es lo que os lo puedo enseñar para enseñaros para iOS y Android pues tendría en mayoría falta conectar un dispositivo de todas maneras si queréis lo puedo compilar lo puedo transformar el proyecto para que veáis que lo transforma exactamente igual ¿vale? le doy a convert me transforma el proyecto el proyecto de Windows Store te da unas indicaciones esto posiblemente en la siguiente iteración las quitemos porque es cierto que parece que ha fallado al compilar pero bueno no ha dado ningún error nos vamos a la carpeta donde hemos creado y ahora si veis se han creado varias carpetas con los launchers de cada una de esas plataformas el código sin embargo el código fuente del proyecto es compartido para todas entonces yo ahora si abro por ejemplo el proyecto de Windows Phone abro el proyecto de Windows Phone y veréis que tengo el launcher el launcher que está aquí que es distinto que tiene los iconos para el market etcétera etcétera que se lo colapso pero el código del proyecto es exactamente el mismo es más tirar el nuevo fichero si yo aquí cambio algo se va a cambiar en el proyecto de Windows vale entonces yo ahora aquí le doy a arrancar automáticamente mira si os fijáis no he tenido que hacer nada directamente ya ha abierto el proyecto le doy al play al emulador y sin cambiar ni una línea de código exactamente como veis es el mismo código ahora está corriendo en Windows Phone vale sin embargo lo bueno también es que nosotros cuando estábamos desarrollando la primera versión de By the Brain nos dimos cuenta que desarrollar directamente para Windows Phone muchas veces es lento ¿por qué? pues porque mientras despliegas en el dispositivo el tiempo de despliegue en un dispositivo en el emulador en el emulador es mucho más rápido pero tarda un poco más que si haces un despliegue normalmente en Windows y en el dispositivo pues tarda una medida de unos 30 segundos entonces parece una tontería pero cuando estás haciendo un juego si quieres ir rápido esos 30 segundos al final de dos meses tres meses de desarrollo son bastantes horas de desarrollo que pierdes en ello entonces daros cuenta que aquí lo mejor es lo hemos desarrollado todo en Windows con Visual Studio y luego el resultado decimos vale ahora quiero ver cómo se ve en Windows Phone y entonces cuando lo pruebas en el emulador o en el dispositivo vale voy a pararlo os habéis visto en la misma demo vale esto es Windows Phone vale pues ahora voy a abrir por ejemplo el proyecto de Windows Store que es Windows 8 que también lo puedo enseñar aquí directamente desde el lightning ahí está arrancando parece vale mi máquina se ha quedado ahí un poco tostada a ver si lo carga si no lo puedo cerrar y volver a intentar abrirlo vale lo he cerrado voy a intentar abrirlo otra vez a ver si esta vez me lo abre bien sin ningún problema vale no sé por qué pero parece que tarda en arrancarme el proyecto no sé si que está saliendo en la otra ventana aunque no tengo los dos monitores puestos bueno voy a hacerlo más fácil no sé qué fallo me está dando ahora raro voy a arrancar un Visual Studio y voy a abrirlo desde aquí voy a irme al escritorio a demo a Windows Store aquí como veis tenemos el proyecto de Launcher pero ahora es un Launcher de Windows 8 y tenemos en Windows 8 como sabéis ya no hay XNA no hay XNA por lo tanto el código que habéis visto que funciona en Windows no utiliza XNA sin embargo la versión de Windows Phone 7 sí que utiliza XNA por debajo para pintar y esta versión que os voy a enseñar en Windows 8 tampoco utiliza XNA esta versión utiliza DirectX y en Android y en Azure utilizamos OpenGL pero eso para ti es transparente tú te encargas de hacer tu juego con tus entidades tus componentes etcétera vale aquí en esta versión el código fuente es exactamente el mismo vale que teníamos en las otras es más tirar el mismo fichero lo único que cambiar es el certificado de desarrollador que aquí hay que cambiarlo en el manifiesto por defecto nosotros no podemos dar un certificado entonces pues tú aquí le das a crear un certificado me creo uno con mi nombre vale perfecto ok ahora aquí veréis como este fichero ya ha aparecido y ahora ya podremos compilar el proyecto yo aquí como tengo la versión inestable tengo que poner en X86 pero bueno ustedes no tendréis que hacerlo le dais a ejecutar y automáticamente pues estaréis viendo el mismo proyecto pero ahora corriendo en Windows 8 con DirectX 11 y escrito en C-Shark y con muy pocas líneas como habéis visto como habéis visto como os estoy enseñando esto es un proyecto Windows 8 vale bien espero que hayáis podido ver a ver entonces ahora os he ido a la elección pero os cambio en los demás si mira vamos a hacerlo por ejemplo en este de Windows de Windows 8 habéis visto que he cambiado las esferas por 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 cubos voy a volver a poner aquí cubos y aquí voy a poner aquí un cubo vale o si queréis dejo las esferas pero con cubos vale o sea va a ser una esfera pero el objeto físico de colisión se va a comportar como si fuera un cubo vale voy a cerrar esta pregunta bien pues si yo esto lo ejecuto aquí en Windows 8 vais a ver como ahora caen los cubos las esferas pero se comportan como cubos vale y por eso no ruedan se quedan quietos espero que lo hayáis visto que haya tiempo a refrescarse la pantalla y haya tiempo a verse vale y ahora si automáticamente yo abro el proyecto de Windows que lo tengo aquí me va a decir oye el fichero mysen.cs ha cambiado ¿quieres actualizarlo? y le digo sí y automáticamente veo mi cambio aquí reflejado en el código vale y estoy en el proyecto de Windows que yo aquí le doy a ejecutar y me abre la ventana de Windows vaya me ha dado un fallo concretamente ahora me ha dado un fallo eh ¿qué problema hay aquí? vale como veis pues ahora es más una de las cosas que estáis viendo ahora es que el comportamiento de la física no es siempre el mismo el comportamiento es dinámico entonces si os fijáis aquí se ha quedado un cubo en la esquina otro cubo aquí ¿vale? y cada vez que ejecute la física se comporta de manera distinta ¿vale? el resultado de las colisiones etcétera bien ¿cómo podemos ajustar el collider a una malla más compleja? bueno el collider ya digo tenemos un post collider el ferry collider capsule collider y tiene un parámetro size por ejemplo el circuito del collider el ferry collider tiene un parámetro radio en el que puedes hacer que la malla del collider sea más fuerte o sea más grande o más pequeña otra de las cosas que podéis hacer es pintar las líneas de decoración entonces yo aquí puedo coger y decir render manager render manager punto debug line igual igual a true y automáticamente ahora vamos a poder ver las líneas de colisión y ver el collider que se está utilizando para las colisiones ¿veis por qué la esfera esta se queda flotando en el aire? porque el box el box collider está ahí dentro teóricamente ya os digo la versión estable eso debe funcionar pero bueno voy a probar aquí a ver si a mí me funciona aquí esto no os lo garantizo el tamaño 1 es escala por defecto voy a ponerle tamaño 2 ¿vale? esto es un flot no es que esto que es 6 es un flot vale voy a ponerle 2 en vez de 1 voy a volver a ejecutarlo y ahora debería de ser los cubos de colisión deberían ser muchísimo más grandes como veis y entonces ahora el círculo se queda en el centro y el cubo de colisión es mucho más grande podemos hacerlo más grande o más pequeño ¿vale? dependiendo de lo que queramos y para ajustarlo a la malla que queremos muchas veces tenemos un objeto con una antena pero queremos que la antena no esté dentro del cubo de colisión o lo que sea entonces lo hacemos un poco más pequeño que el objeto ¿vale? bueno pues esta en principio era la demo en Android y si o en iOS os puedo abrir el proyecto pero no pasa que no lo puedo depurar si queréis os abro el proyecto simplemente por si tenéis aquella curiosidad de ver cómo se ve ¿vale? pues abro el proyecto de iOS esto o la versión gratuita de Samarin Studio pues se puede hacer este proyecto se ha quedado aquí frito aquí tenéis el proyecto ¿vale? la versión de iOS pues tenéis el launcher de iOS que es distinto ¿vale? aquí tienes el application y aquí tienes cosas de bueno de la versión de iOS que ya os digo el launcher tenéis el pelis aquellos que ya han hecho alguna cosa pues bueno las típicas cosas que hace falta para el launcher los iconos de la aplicación en las diferentes resoluciones para para la plataforma ¿vale? este launcher además no es el no es el último esta plantilla pero bueno tenéis el launcher que es distinto y el código fuerte como veis es exactamente igual pero para iOS tenéis C Sharp exactamente el mismo código lo que pasa es que ahora ese código se ejecuta con OpenGL y se compila para nativo de iOS ¿vale? con el compilador de Samarin bien pues cosas que os quería enseñar o que os quería contar pues bueno en la siguiente versión que lanzaremos a final de mes que es la versión 1.2 ¿vale? la última que hay estable es la 1.1 la versión que vamos a sacar es la 1.2 en esa es un salto grande cualitativo porque llevamos algún como dos meses sin sacar una nueva versión y pues bueno hemos hecho algunas demos nuevas y añadido bastante funcionalidad nueva aquí veis una de las aplicaciones que la resolución es muy grande y bueno una de las cosas es pues que ahora podéis controlar mejor lo que es el flux drum cooling de la cámara aquí podéis ver lo que yo estoy moviendo el objetivo de la cámara y hay un montón de objetos y los objetos que se salen del flux drum de la cámara pues no se están dibujando ¿vale? y tú puedes setear en la escena una cámara de flux drum que sea distinta a la cámara que estás visualizando aquí puedo cambiar entre 1 y 2 y yo veo aquí la cámara me estoy moviendo como veis ¿vale? pero desde una cámara una cámara auxiliar una cámara que no esté en esa misma cámara vemos como según el movimiento que hagas pues se dibujan unos cubos unos cubos u otros sin embargo desde la cámara esta tú no te das cuenta de que los cubos van apareciendo y desapareciendo es un algoritmo de optimización de render que se utiliza y que bueno es una de las cosas que se ha mejorado podéis ver el sistema de partículas 2D que se ha metido y aquí es una de las demos que publicaremos en el nuevo sample browser ¿vale? aquí es una demo un poco cachonda por el equipo de desarrollo porque ha metido ahí es como del apocalipsis sale como veis cuando chocan abajo salen dinosaurios que es un sistema de partículas de dinosaurios volando ¿vale? además esto puedes tocarlo y puedes cambiar el fuego ¿vale? y hacer que explote en otros sitios etcétera esta demo publicaremos en el sample browser pues la demo con código fuente entero para que podáis ver cómo hacer este sistema de partículas 2D otra demo que se ha hecho en la que se ha invertido mucho tiempo es convertir sacar vídeo como textura entonces aquí por ejemplo tenemos una demo en la que tenemos un escenario y hemos metido un fichero en MP4 que corre en todas las plataformas en iOS en Android y en todas las plataformas en las que hay un vídeo que es una textura dinámica y está ahí en el televisor entonces tú te acercas y ves ese vídeo ¿vale? sin embargo está puesto en tres dimensiones ok bueno pues todo este tipo de cosas pues tienes aquí control de pauses mute etcétera etcétera ¿vale? este tipo de funcionalidades son las nuevas que vamos a sacar ahora a final de mes han hecho otra pregunta ¿cuándo usan las particulares en un dispositivo de audio? no bajan los FPS a ver los FPS en cada dispositivo son distintos como sabéis en Windows Phone por ejemplo los FPS estaban limitados en Windows Phone 7 los FPS estaban limitados a 30 frames sin embargo en PC el motor funciona normalmente a 60 frames que es el el ojo humano es capaz de ver entre 24 y 25 frames por segundo pues la televisión emite a 30 frames por eso en Windows Phone 7 lo hicieron a 30 frames de todas maneras nosotros estamos acostumbrados a ver a muchos más frames y por ejemplo ya os digo la televisión emite a 30 frames y aunque en Windows nosotros todos estos ejemplos los tenemos a 60 frames que lo que pasa es que teóricamente todas las animaciones y todos los sistemas de partículas y tal es decir todo lo que tenga movimiento no debe de depender del número de FPS debe de depender del tiempo como habéis visto en la demo que yo he creado cuando yo en la demo que he hecho de Visual Studio ahora he dicho que el cubo rote vale pues el Visual Studio está últimamente vale cuando he dicho aquí que el cubo en el último proyecto ahí cuando le he metido información de oye quiero que bueno aquí ya no está en el spinner que creé que el cubo rotara le puse game time punto miliseconds partido por mil eso significa que va a dar un radian una vuelta de un radian por segundo por segundo da igual el número de FPS lo que pasa es que si tienes más FPS verás como más iteraciones más frame por lo tanto verás como que el movimiento es más suave y cuando el número de iteraciones baja pues rotará lo mismo es decir rotará el mismo número de grados o se desplazará el mismo número de metros pero verás como que va saltando va a dar algunos saltos pero eso ya es según como tú lo implementes el sistema particular por defecto ya es independiente del tiempo entonces simplemente tú le das unos parámetros y nosotros ya hemos hecho que sea independiente del tiempo para que funcione bien en todas las plataformas además el sistema particular está testeado en las aplicaciones en las que estamos trabajando ¿vale? bien, bueno pues aparte de esas demos pues tenemos el el simple browser que es esto que os comentaba que es esta herramienta donde vienen muchísimas demos ¿vale? en las que hemos estado trabajando y en las que podéis ver con sonido con micro con física demo Perpixels Collider vemos como un pequeño juego de plataformas ¿vale? aquí como veis ¿vale? en el que no sé si recordáis este tipo este juego que era el Brave que es un juego indie muy famoso que está en el Steam muy barato para el que lo quiera pillar ¿vale? Perpixels Collider que muchas veces en 2D pues quiere un juego de lucha o un juego de en el que como el tipo el juego este que se llamaba el juego este que es el Jetpack Joyride ¿vale? en el que va un muñeco volando con un propulsor en la espalda y lo que quiere es que si a nivel de píxel no a nivel de cubo o sea si utilizas un rectángulo para las colisiones en el momento que pasara cerca de unos huecos pues colisionaría porque la colisión la estarías comprobando con un rectángulo y no con la forma real del objeto pues para este tipo de juego se ha puesto una cosa que se llama el Pixel Collider que automáticamente es un componente que tú le añades y ya pues se hace la colisión pero a nivel de píxel y no a nivel de cubo o de rectángulo ¿vale? bueno pues hay una serie de demos físicas que podéis probar además lo bueno es que todas estas demos pues tú le das aquí y viene un zip con el código fuente completo entonces puedes ver el código fuente de cómo está hecho cada una de estas demos aquí por ejemplo tenéis una sobre animación esqueletal en el que podéis ver por ejemplo en dos dimensiones utilizar un esqueleto le damos aquí y podéis ver el esqueleto y los quad que forman esos objetos de manera que no es una tira de animación es un modelo que está hecho por parte de manera que yo puedo subir subir y bajar la velocidad o hacer que vaya hacia atrás la animación porque la animación es esqueletal es muy parecido a lo que se utiliza de UV Art para el Rayman ¿vale? el Rayman Origin algunos de estos juegos ¿vale? bueno como veis aquí pues se ve en cada una de las texturas cómo están rotando con respecto al esqueleto como si utilizáramos eso técnica de animación esqueletal pero en dos dimensiones ¿las ventajas? pues bueno las ventajas es la reducción del consumo de memoria etcétera que la charla ha sido ya bastante larga ya digo prefiero que os miréis todas las demos que le echéis un vistazo al proyecto que os puedo contar eso pues las cosas que os he contado que vamos a sacar ahora a final de mes pues que para el mes que viene vamos a empezar a trabajar en esas nuevas plataformas concretamente además os puedo decir que si miráis en el canal de YouTube hemos estado trabajando hace poco con realidad aumentada para algunos proyectos y posiblemente es algo que liberemos pronto para que la gente lo pueda utilizar en sus proyectos personales relevamentada en los móviles vamos a sacar soporte para las cámaras para la webcam para grabación de vídeo en esta siguiente versión de al final de mes y bueno seguimos trabajando investigando en nuevas opciones concretamente si os digo la verdad ahora mismo estoy no deseando que termine la conferencia pero bueno si con ganas porque hoy me han traído las Oculus Rift que son las gafas estas de realidad virtual y todavía no las he abierto está la caja ahí al lado mía ahora mismo mientras doy la charla y estoy esperando que termine para probarlas e intentar integrarlas en los próximos días con WavePinging a ver cómo funciona para que el SBK de Oculus pues lo pueda integrar la gente y desarrolladores lo puedan utilizar ¿vale? bueno pues en principio nada más yo prefiero ya os digo que le echéis un vistazo a todo el contenido que tenemos en la web colgado y demás nos vemos por el foro y que bueno que estéis pendientes y para una posible charla futura que no sea de introducción ¿vale? pues me comentaba Alex que para esta charla prefería que fuera de introducción porque posiblemente habría mucho que no conocierais todavía el producto o la herramienta que existe ¿vale? pues esta charla de introducción y para más para adelante pues bueno ya seguramente pues habláis con él le dais una petición de qué os gustaría que de qué os gustaría que diéramos una charla otro día y bueno y la planteamos y la hacemos si queréis una que sea sobre modelado 3D o algo así pues bueno en el equipo somos bastantes somos unas 14 personas o 15 y podemos pues bueno hay gente que sabe de cada uno de los temas y bueno si no soy yo pues será alguno de mis compañeros el que pueda explicaros esa parte de cómo la podéis hacer o cómo podéis resolver vuestros problemas utilizando Wayfinding y no mucho más Ale perfecto Javier muy bien brutal sí sí hay para hablar aquí días y días ha sido ha sido genial esto es un poco una un poco lo que es la punta del iceberg ¿no? de todo el trabajo que llevamos haciendo estos tres años y ya es simplemente pues que los que estéis más interesados pues que le echéis un vistazo y planteemos una charla un poco más heavy más adelante pues sin duda sí 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 bueno pues perfecto pues nada si no hay más dudas paramos ahora la grabación muchas gracias a todos los asistentes muchísimas gracias a ti Javier la verdad que ha sido una presentación brutal de 10 paro grabación a todos los asistentes